En nombre del proyecto del capítulo boliviano para el Chapetón 2017, Yatiña Yambae, es una combinación de los idiomas aymara y guaraní, que en español vendría a querer decir saber sin dueño. Se escogió el puma como símbolo porque es el único animal que se encuentra a lo largo y ancho de todo el territorio boliviano, queriendo significar con ello que queremos que nuestra experiencia llegue a todos los colegios del país. Entre los objetivos que teníamos para el proyecto estaban rehabilitar los ordenadores e infraestructura TIC del colegio, que no se utilizaban. Introducir a los alumnos al uso de las TIC y el conocimiento abierto, obteniendo con esto un primer contacto con un uso útil de estas tecnologías. Documentar la experiencia para ayudar a su replicabilidad en el resto del país. Con la generación de materiales multimedia, los alumnos dejan de ser simples receptores para empezar a crear ellos mismos conocimiento. Primer paso, habilitación de los equipos. Segundo paso, sesiones con 136 estudiantes y profesores. Tercer paso, contenido generado acorde a la materia. Lo que se obtuvo. Si quieres replicar nuestra experiencia, estás invitado a escribirnos. Tecnicamente. 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 Tecnicamente.